Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Renovación Pontificia, Renovación Eclesial. El anuncio histórico de un nuevo Papa ha resultado novedoso no sólo por el hecho mismo, sino por la persona que fue electa Papa. La primera vez que un americano, latinoamericano, sudamericano es electo Papa, la primera vez es un argentino y también la primera vez de un jesuita. Y además con una particularidad. El Cardinal Pergolio, que es un jesuita, tiene unas características muy particulares. Tiene una muy fuerte formación, como todos los jesuitas, pero también una autenticidad muy fuerte. Y un apego a lo que es el mensaje evangélico en la dimensión tanto pastoral como profética y de denuncia y también de vivencia de la pobreza. Es muy conocido en Argentina, en Buenos Aires, y en donde ha estado él ejerciendo su pastoral, como esto de la austeridad y de la pobreza es algo muy asimilado, muy hecho realidad y muy llevado a la práctica. Cuando renuncia a vivir en el Palacio Arzobispal, vive en un cuarto muy sencillo, renuncia a la limusina y usa transporte público, metro y autobús. Cuando es un hombre que se cocina lo que come sin ningún aparato para esto, es algo que le da un aire muy fresco y de renovación a la iglesia. También es muy reconocido como es muy firme en los puntos torales de la iglesia y que al mismo tiempo tiene una gran sensibilidad social. Este mensaje de ser un jesuita que, bueno, esa orden de medio milenio de existencia que está muy forjada en esta capacidad de expandir el mensaje cristiano, expandir el mensaje de Cristo y a la iglesia con mucha consistencia y al mismo tiempo llamarse Francisco por San Francisco de Asís ya es en sí mismo un hecho muy esperanzador, muy lleno de substancia, con mucho regresar al hecho cristiano más auténtico y es altamente favorable. Definitivamente el continente de la esperanza pesó. Hay que recordar que en el cónclave primero hacen un sesudo análisis de la situación del mundo y de la iglesia región por región y después con base en ese diagnóstico es que eligen al Papa. Entonces no es casualidad. Fue sorpresa para todos nosotros, pero no para los cardenales, después de hacer ese profundo análisis. Por lo tanto, grandes cosas podemos esperar de nuestro nuevo Papa Francisco. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.